Hello babies, bienvenidas a otro vlog, empezamos con los vlogmas Ya me he maquillado, la verdad es que me he hecho algo un poquito más elaborado porque como el evento es tipo navidad y así voy de negro, pues le he querido dar como más intensidad a los ojos Así que nada, me he vestido ya, que por cierto esta blusita es de Zara del año pasado, que me la pillé en rebajas y es así como de brillito, ¿veis? Además tiene cuello alto, perfecto porque hace fresqui Me he puesto también unos pantalones de Bershka que son tipo campana, luego los veréis y la americana que me compré el otro día en Primark Así que nada, me voy a poner un poco de colonia, me voy a poner fijador de maquillaje también y yo creo que ya estaría y nos podríamos ir Mirad chicas, estamos aquí, bueno, desayunando iba a decir, estamos tomando un cafecito que hemos salido ahora mismo del evento de Sephora, estamos aquí todas como, no sé, vamos, cotilleando Mirad chicas, estoy grabando mientras me maquillo y nada, como veis ya me he arreglado en la parte de arriba, me he puesto una camisa Uy, que tiro el móvil Me he puesto una camisa y este chaleco de punto que es precioso me ha ondulado también un poquito el pelo, luego os lo enseño que os enseñó el look entero Pues pues, make up hecho, la verdad es que ha quedado súper bien es realmente muy sencillo, pero me encanta el resultado Creo que así lo vais a ver bastante mejor Como veis los ojos súper elegantes Así que nada, baby, voy a terminar de vestirme y nos vamos Bueno chicas, no os lo vais a creer, ya hemos llegado a Madrid, estoy aquí con mi prima y he pedido un bol y llevamos una hora esperando para que nos lo cancele O sea, estamos flipando Un frío que teníamos ya, o sea, brutal Así que nada, como nos ha cancelado, vamos a desayunar un ratito y ya volvemos a pedir otro bol, esperemos que no nos haga la misma y vamos al evento, que creo que no lo he dicho es el Open Day in-house Así que vamos a ver nuevas de make up y más cositas por ahí de skin care, que me molan mucho Bueno chicas, soy súper mala influencer porque no os he grabado mi desayuno que me he venido con mi prima, con mi madre en Adafilla, en Kiko como podéis ver, en este paraíso he estado viendo un poquito la colección de navidad que está chunísima por cierto, el calendario del cliente ha flipado mirad que bonito es y tiene unos productos súper top y luego pues nada, vengo aquí, toda la colección de navidad chunísima os he estado grabando cositas para TikTok también y nada, luego os enseño todo lo que he cogido porque, oh my god Mi querido primo ha puesto mis vídeos en YouTube para ayudarme a monetizar me estaba grabando vídeos el azúcar está por ahí, no sé dónde ¿Es el vlog de cómo van a ir más? En negro, en negro, en negro ¿Por qué? A ver Buenos días chicas, hoy voy a 300 por mí estoy maquillando porque voy a grabar un vídeo para este canal, para YouTube tengo que grabar un Get Ready With Me de Aint para TikTok arreglándome para el concierto y si os soy sincera, no tengo absolutamente ni idea de qué ponerme para el concierto o sea, es que literalmente nunca he ido a un concierto como tal porque cuando fui al de Natasiguar, no sé si os acordáis que lo cancelaron estuvimos ahí 4 horas debajo de la lluvia para nada entonces nunca he estado en un concierto, concierto y menos en el Wigging Center en Madrid, así que es que no sé qué ponerme no sé si va a hacer calor, si va a hacer frío sé que fuera va a hacer frío porque estamos prácticamente ya en invierno pero dentro voy a pasar calor mientras bailo, canto, no sé problemas del primer mundo, ya sabéis ay no, tenía que editar el vídeo este que voy a grabar porque es que voy fatal lista, más o menos vídeo grabado por fin, chicas tengo ahí un aro que justo lo he enseñado en el hall mirad cómo se queda el suelo, todo lleno de trastos tengo que colocar todo me estoy vistiendo que voy a grabar TikTok de lo que me voy a poner voy a toda prisa, o sea, literalmente tengo media hora para estar ready no más que por cierto, no hemos pensado que vamos a cenar ahora que lo estoy pensando porque claro, si nos vamos de aquí sobre las 7 no, sobre las 7 no, sobre las 6 y que cenamos y el concierto empieza a las 9 bueno, no sé bueno, chicas, ahora sí, ya me he vestido me he puesto, por cierto, un poquito de plateado y en el lagrimal este es el look que llevo, vale si lo queréis ver entero tenéis TikTok y lo dicho, me voy a recoger a Pablo y nos vamos bueno, chicas, hemos estado haciendo algunos recaditos y voy a ir a Pelú despedido de este pelo porque me voy a meter un buen tajo me lo voy a cortar y aparte, bueno, me hace falta ya las raíces retocarlas así que ya estoy llegando hace un día hoy muy bueno hace fresco, hace frío pero, la verdad que hace mucho suelecito y ahora yo estoy por aquí es muy fuerte madre de mi vida hoy día 1 de diciembre me dispongo a poner el árbol de navidad tengo por aquí todas las cajas de las cosas de navidad y todo eso que lo sacamos justo ayer y vamos al lío Música 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 y aquí tenemos, amigas, ya puesto el arbolito de navidad de verdad, qué bonito me ha quedado sí que es verdad que le falta un poco de espumillón rojo pero es que no tengo más, la verdad y nada, he puesto las bolitas nuevas de Temu algunas que tenía del año pasado de Primark esto creo que lo compré en Aliexpress porque me pareció buenísimo y también he puesto la mantita debajo de Temu que por favor, qué monada es de pelita y de lentejuelas doradas o sea, no puede ser más bonito así que oye, decidme, dejarme nota en los comentarios qué tal me ha quedado y ya tengo por aquí que me he traído los calendarios de adviento que voy a empezar a grabar TikToks con el arbolito de fondo y voy a abrir cada cajita, cada día tengo The Kills, The W7 Technic The Bell y The Look Fantastic que el de Look Fantastic ya no lo voy a abrir porque ya lo he abierto en un medio de YouTube pero bueno, lo dejaré por aquí como postureo por decirlo así, para que haga bulto y voy a abrir estos cuatro que esto sí que no he abierto nada ni sé nada, ni he querido mirar nada bueno chicas, después de todo el día grabando he estado creando contenido todo el rato editando, que de hecho ahora tengo que editar otro TikTok que tengo que subir, que no se me olvide pues me dispongo a desmaquillarme a ducharme este fin deteníamos pensado subir a Toledo a ver la decoración navideña de las calles y todo pero Pablo está malo no se encuentra bien le doy la garganta así que para no disfrutarlo preferimos quedarnos en casa y ya está un plan de pelimantita y feliz ya he cenado chicas me he hecho el skin care y todo así que nada, dicho esto voy a recoger voy a recoger también un montón de trastos que tengo ahí en la cama y me voy a tumbar a ver Harry Potter que voy ya por la sexta película por las reliquias de la muerte 1 así que ya me quedan dos ya estoy acabando y ya después de Harry me meteré de lleno en películas navideñas así que nada babies este es mi viernes de hoy y mañana es el otro día ¡Susiness! 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 Júlia ¡Susiness! ¡Sus西ión! ¡Susiness! ¡Fu vraiment!